Buenos días, hoy 25 de agosto de 2019, mi nombre es Mario Perrío Durán hermanos, saludos fraternal a todos los seguidores de este subcanal, también saludos a todos los seguidores de los grandes maestros hermanos, aquí les dejo otra información sobre estos seres que están ahorita estos mentados reptilianos que han inventado vestidos de humanos como dijo Chávez busquen información, Chávez tiene un video sobre eso también sobre esos reptilianos, o sea que esos seres pensamientos negativos que se pueden transformar en cualquier figura o cosa porque solo son hologramas y se hacen ver como un reptiliano entonces mire, esos pensamientos negativos mire, estos seres humanos vestidos de reptilianos de negatividad pues o malos, por decirlo así inventaron todo esto de sus reptilianos para poder tener ellos una como poderse penetrar en los pensamientos de la raza humana, aunque se dieran cuenta quienes estaban aquí miren esos seres oscuros y ionizaron toda su energía pensamiento porque su cerebro como estaba a su energía, a su vía y bajaba en pensamiento positivo, pensamiento negativo, traía mucho problema en sus pensamientos entonces para poder ionizar su energía y poder controlar la tuvieron que adaptarse como un reptiliano para poder controlar esa energía pero contaminados de energía negativa entonces, a través de los años se han dado a conocer como reptilianos estos seres simplemente como les digo, son hologramas, no tienen cuerpo, los que tenían cuerpos están encerrados hay ciertos seres que están dentro de la tierra, que le llaman los 33 seres, que son los que le han dado la información a los luminatis esos 33 son a los nefelim, que le llaman, son los que le dan información a todos los luminatis y los luminatis controlan a la raza humana porque ellos tienen todo el poder de toda la humanidad, todo el planeta tierra entonces, estos seres dan el conocimiento a estos seres por medio de fiestas que hacen cultos paganos y matan niños, sacrifican niños para que ellos se puedan aparecer ahí en las fiestas de ellos por eso tienen los pisos ajedrezados, blanco y negro entonces, estos seres han hecho todo este badaje de mentiras e inventando que reptilianos yo quisiera saber, quien tiene una fotografía real de un reptiliano que llaman no lo pueden tener porque es un holograma simplemente se ve una figura nomás, pero la mente humana es el que la fabrica entonces, por eso la maldad ha estado escondida y por eso es que la sacamos a la luz para que todos sepan en realidad quienes son estos seres oscuros solamente son pensamientos negativos, porque no tienen cuerpo entonces, estos seres utilizan al ser humano, al que quiere ser poderoso por ejemplo, yo les he dicho, este mensaje es inclusive para todos los gobernantes de la tierra los que son vestidos humanos con traje de reptiliano o seres negativos, seres de muerte entonces, estos seres no tienen conciencia estos seres odian al humano odian la materia odian a los animales odian todo lo que es vida entonces, como el padre les quitó la luz por eso es que tienen ese odio con ellos mismos ¿por qué? porque el padre les quitó el cuerpo entonces, ningún ser que venga del exterior aquí a la tierra que venga una nave es un ser de maldad porque aquí andan muchos diciendo que que los seres extraterrestres vienen con naves a hacernos daños es llevarse el oro lo cual es una mentira muy grande ellos no tienen cuerpo no tienen naves hace millones de años cuando inició la primer vida del ser humano antes de dejar el traje que traemos ahorita empezamos a pelear con estos seres en pensamiento ¿entiendes? ellos son los que hicieron la rebelión ahora les voy a contar por qué Satanás ese es el nombre original de este ser ¿por qué creen que Saturno le dicen el planeta de Satanás? muchos no saben por qué porque el verdadero nombre de este ser pues de oscuridad el que empezó toda la rebelión con el padre se llama Satanás ese es el verdadero nombre el que empezó todo entonces miren este ser estaba lleno de ambición ¿si? en el planeta Satie entonces empezó a gobernar y a matar a derramar la sangre de animales y de la raza humana entonces este ser humano creo que tenía cuerpo en aquel tiempo entonces ese ser fue el que inventó todo y empezó toda la rebelión en contra del padre fue cuando este Luzbel fue a ese planeta Satien de donde estaba este Satanás entonces Luzbel se contaminó de ese virus ambición también entonces cuando Luzbel quedó encerrado en el planeta con Satanás en forma de venganza él le dio el conocimiento a Satanás entonces Satanás cuando recibió la información de Luzbel fue cuando se cambió el nombre a Lucifer que dice estrella brillante o estrella del conocimiento o ser alumbrado a eso se refiere el nombre de Lucifer entonces Lucifer es un nombre ficticio inventado también por estos seres que se le dio ese conocimiento para que en este futuro dijeran que era la luz bella el ser que tenía inteligencia pero en realidad la población no sabe que en realidad el mero de todo esto que tiene el conocimiento se llama Luzbel y él le dio el conocimiento a Satanás y a su ejército ¿entienden? entonces Satanás como sabe que Luzbel no está capturado Luzbel porque se tuvo que encerrar porque tenía mucho poder entonces él se quedó encerrado en esa galaxia que tienen donde está el abismo de fuego y azufre donde dice la Biblia entonces como este ser lo escondieron y está encerrado estos seres inventaron y han inventado muchas cosas que Satanás es al anizo o que es un ser oscuro al anizo Luzbel era un ángel parecido al anizo por eso las legiones oscuras y gobiernos y esos que según hacen a que duermen a las personas entonces todas esas personas lo único que están haciendo es estar en el mismo juego del ser de la oscuridad porque él les dio ese conocimiento entonces ellos ocultan al verdadero ser quien es en realidad Luzbel Luzbel simplemente es un ser angelical el que tenía todo el poder y el conocimiento el mismo que tiene Jesús ahorita y el padre dejó a Jesús porque Jesús nunca se contaminó como se contaminó este ser Luzbel entonces este ser de muerte lo encerraron a Luzbel entonces quedó Satanás con el conocimiento entonces Satanás empezó a destruir su planeta junto con Luzbel fue que lo explotaron él no fue arrojado que la tierra eso es una mentira muy grande que nos han metido a la cabeza simplemente destruyeron su hábitat destruyeron su planeta y es lo mismo que quieren hacer con nuestro planeta pero utilizando al humano porque Satanás o Lucifer no tiene cuerpo ¿me entiende? entonces utiliza al pobre ser humano entonces el ser humano como siempre hemos vivido donde hay opresión y todo entonces una persona común y corriente le dice ¿sabes qué? te voy a dar tanto oro si tú haces esto o matas a esta persona te vas a quedar con eso entonces ya se le meten esos pensamientos oscuros a esa persona y pues comete el error ese de matar a esa persona para quedarse con esas riquezas de ese ser humano o de esa persona entonces cuando esta persona actúa mal es porque ya su mente ya se desvió y este ser ya se le metió entonces este ser empieza a hacer atrocidades con la misma raza humana como lo que está sucediendo ahorita entonces esto que estoy haciendo yo los mensajes es para darles a conocer en realidad quién es Luzbel quién es Lucifer y muchos están confundidos que Alan hizo es un reptiliano que Alan hizo esto que Alan hizo otro ningún ser que venga del exterior ahorita tiene maldad todos tienen cuerpo son seres de luz ese es el gran ejército del Maestro Jesús por eso dijo levantados erguidos y con la mirada al cielo que de ella viene la salvación entonces el ser humano por miedo y por cobardía han inventado que los seres oscuros vienen a quitar aquí el oro porque su planeta explotó han inventado muchas cosas sobre este ser pero esa es desinformación pero aquí estamos para recordarle en realidad lo que sucedió con el verdadero pues estos dos seres que se revelaron al Padre pero el que inventó todo por eso Jesús le llamaba el Padre de la mentira porque Satanás fue el que se reveló y fue el que inició toda la rebeldía entonces en odio y coraje de este ser hicieron esto de controlar a la raza humana entonces él les dio el conocimiento a Satanás para que Satanás pudiera controlarnos a nosotros con odio rencor comiéndonos a los muertos para podernos tenerlos capturados aquí en este planeta tierra y no pudiéramos evolucionar en conocimiento ni abrir la conciencia porque si alguien abre la conciencia es porque te vas a enseñar a respetar tu cuerpo entonces él tiene mucha gente trabajando por ejemplo va usted al doctor y el doctor le dice no pues usted tiene por ejemplo leucemia ah pues deje de vamos a darle un medicamento para quitarle matarle estas cosas y siga comiendo carne siga comiendo pollo o su caldito ¿me entiendes? en cambio le está dando pura muerte y la leucemia es muerte ¿por qué? porque ya su cuerpo ya se saturó de muerte de virus de ambición entonces nuestro cuerpo es una computadora la mente es una computadora entonces este ser mete virus a esa computadora ¿y cómo mete el virus? comiendo animales entonces ¿cómo usted va a tener una mente perfecta maravillosa pensante que comer un animal es una abominación y más que nada es hacerle ofrenda a satanás porque este ser por eso le llaman el padre de la mentira entonces si yo les digo que respetar la vida respetar la creación es respetar al padre y me dicen que estoy loco esa persona no está pensando con su mente ¿me entiendes? entonces si nosotros como seres humanos pensantes no podemos equilibrar ese pensamiento de que comer un animal es una abominación más que nada que destruye nuestro cuerpo destruye nuestra mente entonces ¿cómo es posible que como ser pensante aceptemos la muerte entonces este ser nos ha engañado a través de millones de años diciendo que podemos comer animales entonces nuestros ancestros pues nos vienen dando esa enseñanza de comer animales y todas esas costumbres nos han destruido ¿por qué? porque ya trabajó este ser la mentalidad de todos nuestros antepasados y venimos con ese arraigo con esa cadena arrastrando a nuestros hijos de nuestros nietos entonces yo hice el cambio y yo tengo un paraíso para mis nietos y para mis hijas no muy lejano entonces nosotros les hacemos una invitación a todas estas personas que están escuchando este mensaje les avisamos nosotros lo que va a ocurrir en poco tiempo para que ustedes estén preparados que cuando se miren un montón de miles de naves de platillos voladores nos van a asustar simplemente es el ejército del gran maestro que viene a liberarnos de esta tercera oscuridad porque vienen por él pero ellos se tienen que presentar así para que la gente vea que hay razas de otros mundos que vienen a ayudarnos ¿entiendes? porque el ser humano está muy cerrado no podemos abrir nuestra mente o pensar por nuestra propia mente y liberarnos por ejemplo todo lo que está sucediendo las bombas atómicas todo eso que están haciendo destrucción una pues otros países en contra de otros países sabiendo que somos humanos y que podemos destruirnos y esta persona no sé que es lo que está pasando bueno si sabemos lo que está pasando en su mente que están poseídos por estos seres oscuros metidos en su mente ¿entiendes? entonces él les dio el poder entonces esos pensamientos ya se metieron muy en su cabeza en su cerebro en su pensamiento ese virus ambición ya los contaminó esa computadora entonces esa computadora ya no puede limpiarse tienes que desecharla por decir así y es lo que quiere el ser de la oscuridad que este ser cometa errores que mate para que le pueda pertenecer a él entonces esa computadora como ya no sirve hay que desecharla y esa es el juego de satanás y nadie ha sabido y no se ha puesto a pensar esto ¿se entiende? entonces este ser lo único que hizo es implantarnos un virus se llama el virus ambición el que yo tengo el mejor carro yo tengo la mejor casa yo tengo más bombas ¿sí? pero nunca les dicen no pues yo salvé a 10 personas yo salvé a mil personas ahora yo voy a salvar a 2 mil ¿cuándo lo han visto eso? no se ha visto o ¿cuándo han visto un video donde diga que la carne destruye el cuerpo humano? no lo hay ¿verdad? ¿por qué? porque eso no tiene el poder satanás la mentira y la opresión ¡há! ¡há!